Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero hablar sobre este aceitito de mole que es un aceite de almendras. Se los traigo porque en un principio les debo confesar que a mí como que no me gustaba, no me convencía, yo no lo encontraba como uso, pero ya se lo encontré. Les voy a contar primero sobre el producto, sobre la empresa, cuáles son sus beneficios y al final les voy a hablar sobre mis impresiones. Ese producto yo no lo compré, yo lo recibí en una cajita de suscripción mensual que recibo mes a mes, se llama Beauty Box, vayan y véanla, trae cosas increíbles y cuando lo recibí yo que como que eso para qué, pero lo he estado utilizando y he notado sus beneficios. Entonces lo primero, no encuentro nada de historia, me pareció muy curioso buscar la historia de esta marca y no pude encontrar absolutamente nada. No tienen un nacimiento, un propósito, es súper curioso, pero ni en la página, ni en Google, ni en ningún lado hay una publicación sobre esto. De la marca ellos dicen que son la solución perfecta para broncearte con o sin sol y cuidar la piel. Su enfoque es 100% bronceado. Ellos dicen que no prueban en animales, que son 100% veganos y que utilizan extractos naturales que cuidan y protegen la piel. Lo más importante es que sus productos son formulados y desarrollados en Colombia, así que estaríamos apoyando una marca local, que yo creo que es muy importante que apoyemos marcas nacionales. Cuesta 42 mil 900 pesos colombianos y trae 200 mililitros. Entonces si vemos el producto es relativamente grandecito. Es un aceite de almendras, este es como el principal ingrediente y está enriquecido con extractos naturales que protegen, humectan, nutren y suavizan la piel. Entonces no es solo el aceite de almendras, sino que tiene otros ingredientes. Me pareció muy curioso que profundizaban demasiado en el producto, cosa que no siempre es común porque en muchas ocasiones, si ustedes han visto, les hago descripciones como muy cortas, pero en este caso la descripción era súper larga. Dice que gracias a sus ingredientes multipropósito ayuda a prevenir las estrías antes, durante y después del embarazo. Eso sí es cierto, yo he utilizado aceites para las estrías, ahorita les cuento, tengo muchas. Mejorar la apariencia de la celulitis, prolongar el color del bronceado, evitar irritación y manchas en la zona del bikini y axilas, combatir la resequedad en las uñas y en el cabello, tratar la caspa en el cuero cabelludo. Dice que es libre de parabenos y libre de petrolatos. Ahora lo que también explicaban eran los ingredientes que tenía y sus beneficios. Tiene aceite de almendras, sus propiedades hidratantes, emolientes y protectoras son ideales para tratar pieles sensibles, o sea yo. Su composición rica en ácidos grasos insaturados y vitamina E ayuda a restituir la capa hidrolípica faltante en la piel seca. Es un gran aliado en la prevención de estrías, entonces el aceite de almendras es súper bueno para mantener la piel hidratada, sobre todo para personas como yo que tenemos piel seca, nos ayuda a mantenerla súper bien y que no se nos sienta así acartonada. Tenemos el aceite de jojoba que suaviza y protege la piel gracias a su penetración fácil y profunda en la dermis. Regula la pérdida de agua en la piel por lo que ayuda a prevenir las arrugas, algo que me interesa mucho. Mejora la apariencia de las estrías y otorga buena hidratación a las pieles secas o descamadas. Posee propiedades acondicionadoras para el cabello, fortalece el pelo quebradizo, le da brillo y suavidad. También favorece el mantenimiento del cuero cabelludo debido a que modula la función del folículo piloso y equilibra la producción de sebo. Tenemos el aceite de babasú que nunca lo había escuchado y dice que contiene propiedades anti envejecimiento, hidratantes, calmantes, refrescantes y emolientes y que penetra con facilidad en la piel. Dice que si tú lo vas a utilizar para celulitis, estrías, para prevenirlas o para tratar de reducirlas debes utilizarlo diariamente haciendo masajes circulares y para mujeres embarazadas recomiendan hacerlo dos veces al día. Dice que no mancha la ropa pero aclarando que debemos esperar a que se absorba. Entonces, como les decía y les leí mucho, este producto trae muchas, muchas, muchas propiedades. Ellos dicen que es un aceite multipropósito muy importante. En ningún momento nos dicen que es un aceite que sirve para el rostro. ¿Por qué? Porque hay ciertos aceites que pueden llegar a taparnos los poros y para que un aceite te sirva para la cara debe decir no comedogénico. Tengo acá este cachito que me está enloqueciendo. Este en ningún momento aclara que es no comedogénico, así que ni se les ocurra llevárselo al rostro porque les puede llegar a causar acné porque tapa los poros. Entonces, para utilizar en el resto del cuerpo. Si vemos el producto, voy a intentar sacar un poquito. Ahí salió un poquito. Él tiene como una tonalidad amarilla y su aroma sí es delicioso, pero es un aroma que yo siento que es una esencia. Saqué muy poquito y miren todo lo que se alcanza a cubrir y queda como una capita. Acá no se alcanza a ver tan bien, pero en realidad sobre la piel queda como una capita mientras se logra absorber. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que es de lenta absorción. Si es un producto que tú quieres utilizar todos los días antes de salir y tienes afán para vestirte, no te lo recomiendo. Yo lo he estado utilizando en mis piernas. Como les dije antes, yo tengo muchas estrías y mucha celulitis. Todo esto porque yo crecí de un día para otro. O sea, en realidad yo era súper chiquita y de un día para otro. Yo me estiré. Cuando uno crece tan rápido y crece en diferentes partes de su cuerpo, por ejemplo, los senos le dan muchas estrías y yo tengo demasiadas. Ahí no se ve muy bien, pero yo aquí tengo estrías en las nalgas, detrás de los pies. En el estamoca no me salieron, pero sí mis piernas tienen estrías. Y la utilizo en mis piernas, no tanto por las estrías, sino por la celulitis, porque yo he tenido muchos cambios en mi peso. Llegué a pesar 70 kilos, en el año 2010 fui anoréxica y luego de eso volví a subir mucho. En pandemia llegué a pesar 76 kilos. Pobres mis rodillitas. Entonces, esos subires y bajares de peso me dejaron mucha celulitis, así que lo utilizo en las noches antes de dormir en mis piernas. Lo llegué a probar en el cabello porque decían que servía para el cabello y yo lo utilizaba más que para humectar como protector térmico, porque los aceites son un protector térmico natural. ¿Qué pasaba? Me quedaba súper engrasado el cabello. Casi que me quedaba sucio luego de plancharlo, entonces en el cabello lo descarté. En el cuero cabelludo sí creo que puede funcionar, porque yo tengo otro aceite que es para el cuero cabelludo, pero eso sí, si tú tienes cabello o esta zona grasosa, no te recomiendo que utilices aceites porque te la va a engrasar más. En mi caso, mi cabello es súper seco y mi cuero cabelludo sí es muy sensible y tengo mucha caspa. Pero como les dije, yo lo he estado utilizando para mis muslos y mis pies. ¿Qué opinión me da? A ver, siento que sí los humecta. El tema de la celulitis es un tema que yo sí siento que se ha reducido, pero también porque he bajado de peso, yo ya peso más o menos 64 kilos, he perdido 12 kilos y además hago ejercicio de pierna, entonces esto ayuda a tonificar. Pero sí siento que cuando me aplico el aceite, mis piernas se ven muchísimo mejor que cuando no lo hago. Y además la piel sí se siente súper humectada. ¿Qué problema tiene el tema de la absorción? Lo que decía acá de que hay que esperar a que se absorba, pues en realidad yo no sé cuánto tiempo hay que esperar porque yo normalmente me lo aplico y más o menos espero para dormirme una hora. Porque yo me lo aplico, leo, me edito, hago otras cosas antes de dormir y hasta que me acuesto no se ha absorbido. Lo poco que se ha caído es porque se ha pegado de la cama. Entonces sí siento que es de muy lenta absorción. Lo aplico antes de dormir y no tengo inconvenientes, pero si lo fuera a aplicar para salir a la calle no funcionaría. También que he visto que lo utilizan antes de broncearse para tener la piel preparada. Ahí creo que es perfecto porque tú vas a estar en la piscina, vas a estar en la playa, al aire libre, no tiene ropa que te toque. Entonces creo que para eso funciona súper bien. Siento que es un poquito costoso porque se gasta relativamente rápido, pues necesitas buena cantidad, sobre todo en mi caso, por ejemplo, para cubrir mis piernas. Así que por ahora es un producto que yo no repondría. Preferiría invertir este dinero en una crema humectante que tal vez tenga propiedades anticelulíticas y que sea un poco más grata. Pero por ejemplo, para personas que tengan la piel que se le reseca en extremo, que están en un clima súper frío, para personas que se van a broncear, creo que funciona súper bien. Entonces, como producto yo le doy manita arriba. Funciona bien, hidrata, te deja la piel súper suavecita. El aroma es delicioso como ya les dije y es fácil de aplicar. Para mí como usuaria le doy un intermedio porque tengo productos que funcionan mejor, que cumplen la misma función y que traen mayor cantidad. Entonces no lo repondría. Pero si tú lo que buscas es algo que ya sea pesado para humectarte y no quieres algo liviano como una crema de manos que es más liviana, esa teja como una capita, la crema de manos no. Si estás buscando algo para broncearte, que cuide tu piel, funciona bien. O algo como para hacerte un shot así súper fuerte en el cabello, esto te puede funcionar. Así que les dejo la inquietud de qué es lo que les gusta a ustedes. Déjenme en los comentarios si ustedes utilizan aceites y cómo los utilizan. Porque hay aceites para el rostro, para el cabello, para el cuerpo, para las uñas. Yo no lo utilicé acá, pero eso también creo que funciona muy bien. Estos aceites para las cutículas y las uñas son maravillosos. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!